En este punto veníamos recibiendo cientos de quejas de los ciudadanos que todos los días llegan al centro de la ciudad a través del sistema integrado de transporte, había artículos robados, piratería. Vamos a continuar haciendo un ejercicio fuerte de control con la policía, con la Defensoría del Espacio Público, con las alcaldías locales para continuar manteniendo toda esta zona despejada libre de ocupación del espacio público. Nos concentramos especialmente hoy en las mafias que ocupaban este espacio público, personas que comercializaban espacios específicos de la zona de la Carrera Décima que cobraban por el uso del espacio público. Sobre todos ellos hemos hecho un trabajo contundente hoy de recuperación y de control que continuará durante el resto de la administración. Garantizar la seguridad a todos nuestros ciudadanos que vienen al centro a hacer sus compras y demás. Le pedimos a toda la ciudadanía, a todos los habitantes, a los comerciantes del sector que nos apoyen, que nos colaboren, informándonos cuando se vuelvan a repetir estas invasiones. No, el espacio público se puede caminar. Es muy bueno porque se despeja mucho, mucho para que los clientes vengan. Hoy está súper, hoy está súper. La verdad, primera vez que la veo así.